¡Gracias por ver el video! 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 La voz también empieza por atrás, que allí estaba presente y le hicieron este gesto, su humildad y el amor y la insinuación del Señor. Debes salirnos con el amor, y sabía que no iba a preguntar sus amigas, pero ya él se había propuesto en su corazón en mano. Satanás había entrado dentro de él, y no se había arreglado. No se lo tuvo ante su gran crimen de traición. Ese mandato de amor pues se había aplicado con el trabajo de los cielos. Es la norma de voluntad de los cristianos. Que debemos hacer con nuestra vida un servicio, una entrega a los demás. No una vida que busque el cuello, la actualidad de las humanas propias y se olvide de todo. Si no...